Pero no es hasta el 21 de julio de 1938 que se firma el acuerdo de paz entre estos dos países para culminar esta guerra. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, fue donde Bolivia fue desplazada del territorio que pretendía, pero Paraguay tuvo que ceder 110.000 kilómetros cuadrados del suelo paraguayo, que conquistaba en la heroica guerra. Así terminaba la contienda que dejó a Paraguay al borde del colapso. El Estado quedó sin deudas, pero el cansancio era general. Las reservas estaban agotadas y la economía era muy resentida.